Bueno, a uno le puede parecer que el románico está muy alejado de nuestra realidad. Sin embargo, en Buenos Aires la mayoría de las iglesias son neorománicas. ¿No es cierto? En los libros de texto no van a encontrar mucho de esto porque estas son investigaciones que hemos hecho muy recientes. La mayoría de las iglesias de Buenos Aires no son de la época colonial, ni del gótico, ni de neoclásica, son neorománicas. Una época muy breve, muy interesante en nuestro país, 1930-1940, donde los barrios de Buenos Aires se empezaron a poblar con estos campanarios altos. El barrio no era el barrio que vos vivís, que hay edificios, casas, departamentos, era todo plano. Lo único que se destacaba era la iglesia. Entonces hubo un obispo, un arzobispo, que le pareció que podía haber una analogía entre lo que era la iglesia rural románica y la iglesia barrial de esos barrios chatos de la periferia de Buenos Aires que tenían el campanario de la iglesia como referente. Bueno, esto es lo que quería mencionar porque hay veces que parece que hay contenidos que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Como les digo, hay más de 70 iglesias de Buenos Aires que son neorománicas. Para los trabajos prácticos van a encontrar mucho material. Obras, la mayoría del arquitecto Carlos Siria Comasa, que por otro lado nadie nunca se interesó de nada. Fíjense todo lo que hay para investigar en materia de patrimonio turístico, artístico en Buenos Aires. Que hay tanto para investigar y descubrir que tienen todo un mundo por delante. Bueno, entonces, iglesias neorománicas, muchas. Estas son las de Carlos Siria Comasa, que son casi todas muy parecidas, casi todas iguales. La diferencia es que él utiliza los mismos elementos de la arquitectura románica, pero mezclados. O sea, los combina en forma distinta y entonces llenó de iglesias en apenas 8 o 9 años, llenó de iglesias Buenos Aires. Bueno, presencia del neorománico entonces en Buenos Aires y por supuesto que también en el interior de la Argentina. Gracias.